Música 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 ¿Para qué? No Si es el domingo Por eso, ¿cuándo? ¿Cuándo un día? El domingo es mi cumpleaños No me pueden cantar la canción del cumpleaños porque es mala suerte A ver, intenta cantar la canción del cumpleaños y es mala suerte Intenta Intenta Roberto Decir vos Decirlo Decirlo Decir hijo de puta Decirlo Decir cantar la canción del cumpleaños Decir Lo canto Decir que no lo cante que me da suerte Ya es igual Ya está que se nos suena así Da grito el cumpleaños No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el aplauso hermosa! Quiero decirles a todos que los amo con todo mi corazón y mi alma y los voy a amar eternamente hasta el día que yo me muera, que yo me vaya de esta tierra ustedes... donde yo esté... que voy a estar en el cielo seguramente porque el infierno no pienso pisar... o capaz que me cauce el infierno Si igual te acompañas, esos son fans de verdad No vas a ir ni mierda Porque el infierno es cruel, duro Y hay mucho fuego ¿Quién se viene conmigo al infierno? ¿Y al cielo quién viene conmigo? ¿Les gustan las cosas a ustedes? Seguimos haciendo una silla y escuchamos La palma salida La palma salida ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo grande a todos los muchachos que han venido hoy Un abrazo grande a todos los muchachos, a todos los papás de familia A todos los que han venido solos con sus esposas, con sus novias A todos, un abrazo grande a todas las mujeres también Un beso enorme a todos los niños presentes Besos, bendiciones y los amo con todo mi corazón a todo el ángel Gracias por el cariño de todos estos años Este año estoy cumpliendo 30 años, lo festejo el domingo 30 años de trayectoria, ¿no? Lo festejo el domingo en el Gran Rex, mi cumpleaños y esto que es esto Chaco, ahí va, me va a quedar bien Gracias a todos El domingo estamos en el Gran Rex Si Dios quiere, ya está lleno de eso Está explotado, si Dios quiere Ahora, ahora, ahora Explotadísimo el teatro, gracias a Dios Y gracias a todos, sin publicidad Solamente salieron los salbichos de poquito Estamos realmente muy contentos y felices Porque trabajamos por todo el país, por todos los bailes De todas las zonas, de todos los lugares Y si cuesta mucho llenar un teatro De mala situación económica que se está viviendo Y vinieron todos a festejar mi cumpleaños Así que solo no voy a estar De esta ley de acompañar a todos los fans Gracias por todo esto suena Esto suena simple Y gracias por ti Bien, gracias a Dios Gracias a Dios Y gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!